Que estén muy bien. Ya nos estaremos saludando oportunamente de la clase de la profe Jennifer. ¿Listo? Bueno, que estén muy bien. Chao, hijos. Los quiero mucho. Chao. Chao. Chao, hermanita. Chao. Chao, hermanita. 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 Muy bien, chicos. Muy bien. Muy bien. Vieron. Ya están las hermanitas. Les estaba haciendo muchas felicidades. Muchos suertes. Muchos éxitos. Qué bueno. Me enorgullece mucho, chicos. Quiero decir la verdad. Me enorgullece mucho que se hayan comportado muy bien. Lo hicieron muy bien. Entonces, felicidades por que han mostrado su respeto. Y es algo que siempre tienen que hacerlo con cualquier persona que les hable, ¿verdad? Nosotros hemos aprendido mucho. Yo creo que ya les he hablado muchísimas veces acerca del respeto. Acerca de qué cosas. Acerca de que la persona que está hablando. Acerca de que la persona que está hablando merece mucho respeto. Y como ahora ya no estamos en clase, ¿verdad? Es muy difícil poder escucharlos a todos al mismo tiempo. Entonces, por eso es importante que yo aprenda a respetar que si otra persona está hablando, pues yo me voy a callar, ¿verdad? Entonces, les agradezco mucho y sobre todo el felicito. Porque vi muy bien su comportamiento en ese momento, ¿verdad? Entonces, felicidades, chicos. Ahora sí. Ahora sí vamos a empezar con la siguiente clase. El día de hoy vamos a tener ECA. La educación ECA. Educación cultural y artística, ¿verdad? Tenemos la clase de ECA. Tenemos la clase de ECA. Yo estoy haciendo esto y lo de... ¡Reglas! Yo estoy haciendo lo de lenguaje. Estás terminando lo de lenguaje. ¿Y por qué lo de lenguaje? Lo del taller. Claro, eso les quedaría como tarea. ¿Por qué no la dejan en el mismo comer? ¿Por qué no la dejan en el mismo comer? ¿Y por qué no la dejan en el mismo comer? Y no, es bien que sube lengua en el taller de río. También hay que hacer el trabajo. Solo la pregunta número uno, la que estábamos haciendo el día de hoy, de pintar con rojo, la de acento ortográfico, con verde, el acento prosódico. ¿Cuál es el resto? ¡Mátenme todo lo que yo te diría! ¡Qué lápiz! A ver, chicos. ¿Qué vamos a hacer en este momento? ¿Qué vamos a hacer en este momento? Las personas que ya leyeron su material, ¿verdad? Las personas que ya leyeron su material, saben que tienen que tener para este momento ciertos materiales para poder trabajar en la clase de ECA, ¿verdad? Los que ya pudieron leer, ya tenían conmigo, pudieron ver que el día de hoy, una actividad manual en la parte de la educación cultural y artística. Los escucho sin arruinado, por favor. Apaguen su micrófono. Jennifer. Dígame. Dígame, la escucha. Es que lo que pasa es que yo veo a todos la pantalla negra. Es extraño, yo sí puedo ver la foto, pero igual lo que importa es que puedes ver lo que voy a compartir en este momento, más no la pantalla de tus compañeros. ¿Puedes ver lo que yo estoy compartiendo? ¿Puedes ver las diapositivas? Ya, eso es lo importante, que veas la diapositiva, más el resto, bueno, eso es muy secundario. Entonces, el día de hoy vamos a aprender acerca de formas y texturas en educación cultural y artística. Vamos a poner la fecha, ¿verdad? Vamos a poner la fecha, sobre todo, que hoy estamos hoy. Estamos el lunes, el lunes 15 de junio del 2020. Perfecto. Estamos lunes 15 de junio del 2020. Entonces, vamos a poner la fecha y luego vamos a poner el tema. Formas y texturas. Formas y texturas. Yo ya tengo el tema. Bien, esperemos que seamos empáticos, esperemos a que los compañeros terminen. Sí, yo ya tengo el tema. Bien, ya terminé. Perfecto, ya terminó. Listo. Una pregunta. Dígame. Este, lo del lenguaje martes, ¿qué es? ¿Ortográfico o prosódico? Prosódico. Martes. ¿Qué era martes? ¿Prosódico? ¿Por qué me llevo acento? Un prosódico. ¿Prosódico? Sí. Y él. ¿Y cuál más? Ya terminaron de poner el título, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. ¿Cuál es la sílaba de Marte? Chicos, les voy a poner en este momento. Martes. ¿Dónde lleva martes o martes? Sí. Martes o martes. Mar. Mar. Mar, perfecto. Mar, lleva el acento. Aquí tenemos lo que vamos a ver el día de hoy. Formas y texturas. Para que nos vayamos haciendo la idea de qué es con lo que vamos a trabajar en este momento, ¿verdad? ¿Qué son las formas? Las formas es aquello que yo puedo ver, aquello que yo puedo sentir, aquello visualmente que me llama la atención, que tiene una forma diferente. Conocemos diversas formas a través de las figuras geométricas, a través de los polígonos, ¿verdad? Entonces, también tenemos diversas formas visuales. Como yo veo aquí, por ejemplo, tengo fideos, tengo morlitas de algodón, tengo fomics, tengo algodón, tengo papel. Esas son diversas formas. Y estas formas son diversas texturas, ¿verdad? No es lo mismo, no es lo mismo que yo toque algodón, ¿verdad? No es lo mismo que yo toque algo de algodón o que yo empiece a tocar quizás algo de tela o que yo empiece a tocar fideo. Entonces, no es lo mismo o no tienen la misma textura. Por ejemplo, aquí yo tengo algodón, ¿verdad? Y este algodón suele tener una textura muy blandita, ¿verdad? El algodón suele tener una textura muy blanda. Entonces, no es lo mismo a que yo empiece a tocar quizás estas bolitas que yo tengo aquí, ¿verdad? Que son como unas bolitas. Entonces, esto tiene una textura mucho más fuerte. O que yo empiece a tocar el fideo o que yo empiece a tocar otro tipo de formas. Entonces, vamos a ver qué era una textura y qué era una forma. ¿Qué nos dan este tipo de cosas? Esto es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Y aquí tenemos qué es la textura. Dicen que la textura, la textura es el aspecto externo que presentan las superficies de las formas y nos informan del material del que está hecho. Por ejemplo, aquí yo puedo tener una textura de piedra, una textura de madera, una textura de lana, una textura de algodón. Y eso me va a dar diversas sensaciones, ¿verdad? Y al yo tocarlo, y al respeto, chicos, y al yo tocarlo, voy a sentir diversas sensaciones, diversas texturas en mi mano por medio del sentido del tacto. Y eso me va a decir que esto a mí me va a dar información acerca del material del cual está hecho lo que yo estoy tocando. Entonces, vamos a copiar qué es la textura. Vamos a copiar qué es la textura. Por favor. Mi, ponemos el título. Sí, el título ya lo deberían haber puesto, pero bueno, volvamos con el título. La amiga se fue. Se le escucha de lejos. ¿Qué es la textura? Gracias. De nada. Mi, mi nombre es mi. Dios. ¿Qué café? Hace rato yo terminé. ¿Se terminaron de copiar qué es la textura? No. Sí, mis, yo ya hice. Mentiroso. ¿Qué es la textura, boludo? Sí, que es la textura, tienen que copiar. Presentan, presentan. Sí, dígame. Sí, yo ya me he hecho. Sí, yo ya me he hecho. Me he hecho mejor. Sí. Yo voy a hacer una superficie para que ya se termine. Miss, ya terminé. Rápido con los demás que voy a cambiar. ¡Ya voy, Miss! Bien, entonces vamos a seguir hablando entonces. Dice que la textura, la textura tiene clasificación. Y yo puedo clasificar a la textura de diversas formas, ¿verdad? Yo puedo clasificar a la textura de clasificación según su origen. Y según su origen se clasifica en texturas naturales y artificiales. También tengo según su configuración. Y las texturas según su configuración son visuales, las que yo puedo ver, táctilas, las que yo puedo tocar, y fotográficas, las que se realizan mediante una fotografía. Y tengo según su uniformidad, orgánicas y geométricas, ¿verdad? Entonces tengo por su origen naturales y artificiales. Naturales, o sea que vienen de la naturaleza. Artificiales son aquellas que han sido producidas por el hombre. Visuales, táctiles y fotográficas. También tengo por su uniformidad en orgánicas y geométricas. Tengo diversas texturas con las cuales yo puedo trabajar. Yo con las texturas puedo empezar a realizar diversas formas o diversas formas. Sería de verde. Chicos, apaguen. Ahora nos escucho hasta acá hablar. ¡Mis! Y no es ningún aporte a la clase el hablar que ustedes me hacen. Entonces, por favor. Vamos a ir al siguiente. Y acá vamos a ver acerca de las texturas naturales. ¿Qué dice que son las texturas naturales? Como les había comentado, las texturas naturales son aquellas que provienen de qué? De la naturaleza. Como por ejemplo la corteza de un árbol, la piel de un animal, la piel de la fruta, la cáscara de la fruta, ¿verdad? Esto que yo tengo aquí, esta cáscara de la fruta, es una corteza natural. Yo tengo la corteza de un árbol. Si yo cojo la corteza de un árbol, eso es textura natural. También si yo toco una roca, tengo una textura natural, ¿verdad? La arena, las nubes, las entradas de los peces, la madera, todo eso me da la naturaleza. Entonces, a eso se lo considera una textura natural. Por consiguiente, también tengo texturas visuales. Visuales son aquellas que yo puedo observar. Y aquí hablamos acerca de las bidimensionales, o sea, que están en dos dimensiones. También entran las tridimensionales. ¿Quién ha visto una figura que parece que fuera real? Porque se supone que está en 3D, pero cuando la vemos es únicamente un dibujo elaborado en 3D. A veces, incluso en las campañas que estaba aún últimamente haciendo, la agencia de tránsito hacía hoyos o agujeros falsos en forma de dibujos 3D para que la gente tenga más conciencia, reduzca la velocidad, pero en sí eran solamente dibujos que eran falsos, pero que visualmente, por ser tridimensionales, parecían reales, ¿verdad? Entonces, esto lo que me hace producir a mí es una sensación. Una sensación de que lo que estoy viendo, de que lo que estoy viendo es real. Y esto me lo puede hacer cualquier técnica de pintura, cualquier técnica de dibujo, entonces, o cualquier técnica de certificado. Eso es algo como los ejemplos que vemos aquí, ¿verdad? Por ejemplo, si yo voy al primer dibujo, tengo la impresión de que yo veo olas del mar, ¿verdad? Tengo la impresión de que yo estoy viendo las olas del mar, pero en realidad es únicamente un dibujo. El que está abajo, a mí me da la sensación, me da la expresión de que yo estoy observando, ¿qué cosa? Que estoy observando como unas nubes, ¿verdad? ¿Qué me explica el siguiente dibujo, el tercero? ¿Quién ve algo ahí? De una selva. El tercero, el que está como anaranjado. ¿Qué pareciera que yo estoy viendo? ¿De una selva? ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Es cierto! Esa es como arena, ¿verdad? Pero en realidad es una... Eso no es arena. Es un dibujo. Es un dibujo, pero hablábamos de la sensación que nos produce el dibujo. Y el segundo, ¿qué me produce a mí? Eso se copia. El cuatro. No hay que copiar, yo no he hecho que haya copiado. La selva. Entonces, ¿qué son las texturas visuales? Las texturas visuales son aquellas que a mí me dan una sensación, por medio de la vista, me dan una sensación de que yo estoy viendo algo, que estoy observando algo. Lo mismo sucede con este tipo de texturas, ¿verdad? Tengo las texturas táctiles. Las táctiles son aquellas que yo no puedo que son ticos. Dime. Esos audios, por favor. Drama, drama, drama. Entonces, estas dicen que son tridimensionales y evidentemente también son visuales. Pero se caracterizan, ¿por qué cosas? Se caracterizan por tener un relieve que puede ser de mayor o menor importancia. Entonces, no es solamente como que yo vea. Recordamos cuando hicimos el dibujo al cual le pegamos materiales como lentejas, arroz, ¿verdad? Si lo recuerdan, el primer dibujo que hicimos. Entonces, esa es una figura táctil. Esa es una textura táctil. Porque yo, además de ver mi dibujo y ver las diferentes texturas, yo también, si paso la mano encima de mi dibujo, puedo sentir los diversos relieves que me ofrece, ¿qué cosa? Que me ofrece la lenteja o que me ofrece la arroz. Entonces, si yo paso mi mano encima de ese dibujo, yo ahí tengo diversas texturas, tengo diversas sensaciones. Inclusive, únicamente con que yo lo toque y no lo vea, podría hasta descubrir cuál es el relieve. Ya una vez que conocemos esto, chicos, vamos a trabajar, vamos a hacer un cuadro con texturas. Y para esto, nosotros necesitamos estos materiales. ¡Nomás! Necesitamos los siguientes materiales. Le voy a pedir a ver a Reinaldo que me diga cuáles son los materiales. Yo, yo, yo. Funda de colores, papel de aluminio, coma de telé. Goma, tijeras. Lápiz, borrador, cartulina, color, azul elección. Son tuberas, goma, lenteja o arroz, fiola. Perfecto, chicos. Entonces, esto es todo lo que necesitamos el día de hoy para poder trabajar, para poder trabajar con nuestra figura. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer este cuadro que tenemos aquí en la imagen. Entonces, yo ya tengo mis materiales. Aquí tengo mi... Acá tengo mi cartulina, ¿verdad? Mish, pero yo no tengo esos materiales. Mish, yo tampoco. Yo no los tengo. Vamos a avanzar hasta donde nos alcance la clase y el resto lo terminarán ustedes en su casa. Mish, pero yo no tengo todos los materiales. Voy a hablar acerca de eso. Si me permite continuar, podría explicarlo. ¿Pero a qué lo dibujamos? Si no tiene los materiales, va a esperar hasta que su papito le pueda conseguir los materiales. Si no, caso contrario, ya buscaremos el de reglernativa para que usted pueda presentar la tarea ya. No es pronoce la tarea. Mish, yo aquí tengo los materiales que mi mami está ocupada. Entonces, yo voy a trabajar en esa cartulina, ¿verdad? Yo voy a trabajar en esa cartulina porque dice que es color a mi elección. Mish, pero yo no tengo los materiales. Ya acabé de decir. ¿Qué acabé de decir acerca de los que no tienen los materiales? Si no tienen materiales, es el... Vamos a ver el proceso para que luego cuando nuestro papá o nuestra mamá nos traigan los materiales y no los consigan, pues ya nosotros lo hacemos con ellos. Lo hacemos en la casa. En este momento, prestamos atención. Si es posible, vamos anotando los pasos. Vamos viendo cómo se hace para que cuando ustedes ya lo puedan hacer, lo puedan resolver solos. Si no, yo creo que todos tenemos en la casa una hoja en blanco, ¿verdad? Tenemos fundas. Yo creo que nadie no me puede decir, no tengo una funda en mi casa. Entonces, podríamos hacer eso. Vamos a ver una hojita en blanco y vamos a coger una funda. Una funda negra, una funda blanca, roja. Existen sin fin de colores. Entonces, tratemos de conseguir eso en la casa que por lo general son cosas que siempre tenemos. Una funda. Sí, sí. Dígame. Sí, tengo yo los materiales, pero es que mi mami está ocupada. Usted no lo puede hacer sola. Lo va a pasar en clase. Bueno, ya tenemos el dibujo, ¿verdad? Ya tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a nuestras fundas. Yo aquí tengo fundas de colores. Yo he escogido la amarilla y la azul, ¿verdad? Que es lo que tenía en mi casa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cortar un pedazo de funda amarilla y un pedazo de funda azul para poderla pegar encima de mi cartulina. Es decir que yo voy a cubrir la mitad de mi cartulina con funda amarilla y la otra mitad la voy a cubrir con funda azul. Entonces, yo voy a empezar a cortar la funda para poder hacer este proceso. Mira, yo sí tengo que cortar el color. Mira, ¿puedo hacer de qué color? De cualquier color. Que yo solo tengo negra y azul y blanco. De cualquier color que usted tenga en su casa. Eso no hay problema. Entonces, vamos a cortar la funda. Vamos a cortar un pedazo del corte de nuestra cartulina. Si es posible, miren lo que yo voy a hacer. Yo voy a poner mi cartulina y la voy a medir y le voy a hacer una rayita para cortarlo bien. Entonces, yo voy a hacer... Sí, mi instrumento no lo puede hacer que... Yo estoy ya buscando los materiales. Yo primero voy a medir mi cartulina. Así, miren cómo lo estoy haciendo. Voy a medirla y le voy a hacer una raya para poder cortar preciso. Le voy a hacer una rayita aquí, ¿verdad? Para medir, medir, medir. Mi, ya tengo el arroz y el papel aluminio. Papel aluminio también sirve, perfecto. Mi Jennifer, una consulta. ¿La funda tiene que ser de plástico o de papel? Como quieran, es únicamente para hacer la réplica de los dos colores, como vemos en las imágenes. Si por ahí escuché que tiene papel aluminio, pues también lo podría utilizar para cubrir una parte de papel aluminio y la otra de funda de papel o funda plástica. Lo que tenga la menorita. Ya, gracias. Vamos, aquí está papel aluminio. Yo te doy una funda de papel. Ok. El aluminio es un... Mi, aquí está la raya del papel aluminio. Muy bien, felicidades. O sea, vamos a cortar. Cortamos la mitad, ¿verdad? El caso de funda que yo necesito. Aquí lo voy a cortar. Mi, ahorita voy a hacer una mezcla. Mi, con el papel aluminio acá. Miren cómo es. Mi, yo quito una funda. Con una cartulina, pero que no es del mismo tamaño. Mi, la corto, la corto para que quede igualito o la dejo así. No importa como la tengas, no es necesario. Si está más grande o que está más grande. Mi, aquí tengo el papel. Es la funda. Bueno, la funda. No me importa. Yo estoy cortando mi funda. ¿Qué? 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 No, 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 no. Miren cómo... Oye, lo tenemos que... Misael no tenía funda, pero él buscó papel aluminio, ¿verdad? Lo importante aquí es hacer recursivo. Con lo que tengamos en la casa. Sin necesidad de estarnos agobiando o amargando porque no tenemos algo. Si yo tengo funda, voy a usar funda. Si tengo papel, voy a usar papel. Si tengo funda de blanca, funda negra. El color que tengamos no es importante, ¿verdad? Entonces, una vez que ya tengo mi pedazo ahí, ¿verdad? Y yo corté. ¿Qué voy a hacer? Este pedazo de papel yo lo voy a tener que pegar en la mitad de mi... En la mitad de mi cartulina. O sea, que quede de esta manera, ¿verdad? Entonces, ahí yo ya tengo para poder cubrir la mitad de mi cartulina con el color amarillo porque la otra mitad la voy a cubrir con la funda roja. Entonces, voy a ver la goma. Con la goma yo voy a empezar a pegar. Aquí tengo mi goma, ¿verdad? Mis, puede ser con goma o... Con silicón también. O silicona. Sí, lo que usted tenga. Entonces, le voy a empezar a pegar. Yo corté muy grande, entonces también le voy a pegar por acá atrás. Pero si usted lo corta más pequeño, no es necesario. Yo lo corté muy grande, entonces, ¿qué voy a hacer? También lo voy a pegar por detrás. Le voy a poner goma, todo lo que necesito. Ya. Lo voy a pegar. Tratando de que me quede lo más estirado posible. Lo estiro para que no me quede... Mis, puede ser lana. Puede ser lana también, perfecto. Puede ser lana, lo que tengan a la mano. ¿Y qué quiere decir eso de cartulina, color a su elección? Pues ahí, aquí está a mí. ¿Por qué color? Ah, ok. Vamos. Esto vamos a utilizar. Bien, ya pegué la parte amarilla, como ven aquí, ¿verdad? Ahora voy a recortar la parte de color rojo para poderla pegar. Ya tengo la funda roja. Entonces, también voy a cortar un pedazo de funda roja para poderse la pegar a mi... Vivo. Tijeras. Le voy a hacer una marca de hasta dónde debo cortar. Debo cortar hasta aquí. Y, más o menos, para poder tener una referencia. Hola, Oriana. Voy a sacar lo que tengo aquí para que ustedes puedan ver mejor, ¿ya? Listo, entonces voy a terminar de cortar la parte roja. ¿Dónde? Voy a hacer solo que voy a ver los materiales. Vaya, corriendo. Yo lo tengo. ¿Qué? ¿Qué es lo que suena? ¿Mandé? ¿Podría utilizar papel manteca? Sí, claro. Me tengo a la disposición papel manteca, aluminio, funda. Ok, muchas gracias. No voy a poder pegar la hoja, no voy a pegar la hoja aquí. Pueden utilizar hojas de colores, los que tengan en la mano. Sí, tiene papel manteca. Porque no. Sí, sí. ¿Es de papel manteca? Sí. ¿Dónde? Yo ya corté mi papel, ¿verdad? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a pegar la otra parte de la funda aquí abajo, ¿verdad? Sí, podemos usar papel brillante. Papel brillante también, perfecto. Entonces yo lo voy a pegar así para que quede una diferencia de colores, ¿verdad? Y ahí ya tengo mis dos colores de pegado. Voy a proceder a pegarlos con la goma. Voy a pegar, voy a pegar. He hecho goma. Sí. 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 Sí, es el brinco que es el brinco que está haciendo la organización. No escuché nada porque me hablan todos al mismo tiempo. Sí, una pregunta. Dígame. ¿Puedes editar primero lo que hay que poner primero? O sea, digamos que... Primero hay que ponerle la funda. Primero vamos a ponerle la funda. Sí, ¿eso cuándo lo podemos hacer? Cuando lo tengamos listo y terminado, vamos a subir una foto del dibujo a ECMODO. Cuando ya esté terminado. Público o privado. Público por la vacinación. Por la asignación. Esto sí tiene asignación, chicos. ¡Mis Jennifer! ¡Mis Jennifer! ¿Mande? También le podemos ponerle tres colores. Si tú quieres, puedes ponerle tres colores. Yo no tengo problema. Y ya pegué todo. ¡Mis Jennifer! ¡Uy, qué rápido! Ni yo he terminado y ella ya terminó. ¡Mis! Primero hay que ir a esta bolsita. Este. Sí, tengo las materiales, pero... Pero primero hay que ir a esta bolsita. ¿Qué bolsita? ¿Qué estábamos haciendo primero? Primero estábamos pegándole la funda a nuestra cartulina, ¿verdad? Teníamos dos colores de funda como está aquí, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener. A la cartulina le vamos a pegar los dos colores que hemos trabajado. ¡Mis! Podemos utilizar toda nuestra creatividad haciendo cualquier dibujo, pero lo importante es que hay que mantener el orden y esa técnica. Exacto. Lo importante es que tengamos diferentes texturas en nuestro dibujo. Eso es lo importante. Que se sienta la diferencia de que la diferencia de sensaciones... Y que cuando yo toque pueda sentir diferentes cosas. ¡Mis! ¡Ay, ay, mire! ¡Mire! ¡Está bien! Miguel, sí, está bien. Muy bien. José Miguel, mis. ¡Mis! Perdón, José Miguel. Hay que ir primero a esta bolsa. Ajá, primero hay que ir pegándole la... ¡Sí, no tengo los maquillanes! Listo, miren, chicos, yo también ya terminé, ¿verdad? Yo también ya terminé. ¡Sí, yo la hice del mismo color! ¡Ay, mire! ¡Mi primera vez que hay esta bolsita! No sé qué bolsita me hablas. Miguel, ¿qué bolsita, mi amor? Es Misael, me dice una bolsita, pero no sé de qué bolsita te hablas. Ya, pero... Y ya, tú vas a trabajar con tu telé. Tú vas a cortar el telé y pegarla en la cartulina. Bien, chicos, ahora llego a la parte más divertida. En el momento en el que vamos a hacer un dibujo, un dibujo dentro de nuestro... Lo que hemos hecho, ¿verdad? Ya tenemos la primera parte de textura. Para los que tenemos, ya podemos ir sintiendo, ¿verdad? ¿Cómo se siente la funda o la hoja o el papel en nuestra cartulina? ¿Qué sensación les da? Es suave y relajante. Es suave, ¿verdad? Y si yo la observo, yo puedo observar... Mi cartulina me hace la sensación a una carpa de circo. ¿No les parece a ustedes? Sí, mi, yo he trabajado con este papel. Los que utilizamos todos los materiales. Mi, no sé cuáles son... Sí, no sé cuáles son... Todos los materiales nos producen sensaciones. Por eso les pregunté. La funda se siente suave. Pero el papel, ¿cómo se va a sentir? El papel quizás se vaya a sentir un poco más duro, ¿verdad? En este momento vamos a hacer un dibujo. Si queremos, podríamos utilizar el dibujo que teníamos como réplica, ¿verdad? Que así lo desean ustedes. O a su vez, pueden hacer cualquier dibujo que ustedes deseen. En mi cartulina yo voy a hacer un paisaje. Yo voy a hacer un paisaje con una casa, porque a mí me gustan los paisajes. Entonces, es lo que yo voy a dibujar en este momento. ¿Por qué no tapamos esto? ¿Por qué no se puede dibujar con linda? Pueden dibujar un animal, lo que ustedes deseen. Yo voy a dibujar en este caso un paisaje con un marcador. Sí, no entendí cómo fui a casa. A ver, en el lado amarillo yo voy a dibujar el sol. ¿Cómo lo vas a dibujar? Dame un poco de las cosas. Dame la onda para ver los materiales. ¿Ese es todo lo materiales? Mira, aquí tenemos esta hoja. Y una vez que yo me dibujé el sol, ¿verdad? Yo como material adicional también tengo lenteja. Pero también pude haber conseguido arroz, frejol, lo que tengamos a la mano. Entonces, vamos a coger, yo voy a hacer con mi lenteja, voy a rellenar todo lo que tengo aquí. Todo lo que yo dibujé con el sol, lo voy a rellenar. Entonces, yo voy a pegar la goma aquí para irle pegando a mi sol la lenteja. Lo voy a pegar la goma aquí. ¿No le voy a pegar la goma? Gracias. Los chicos que no tenían funda iban a hacer con papel de aluminio. Y así yo voy a terminar de rellenar todo mi sol. Todo mi sol lo voy a terminar de rellenar con lentejas. Chicos, por favor. ¿Qué hay que hacer con la piola? La piola, ya mismo les indico, la piola va a ser... Si ven que yo aquí tengo una línea dibujada del sol, ¿verdad? Entonces encima de esa línea yo voy a pegar la piola. Si no tengo piola, le voy a pegar lana. Si no tengo lana, le voy a pegar un hilo. Si no llego a tener ni hilo ni nada, ¿qué puedo hacer? Le puedo hacer unas líneas con fideos, unas líneas con arroz, lo que yo quiera. Pero la intención es qué cosa, darle diferentes texturas a mí. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Sí. Mande. Mande. ¿Puedo usar lana para el borde? Sí, también puedes usar lana. Muy bien pensado. También podemos usar lana para el borde. ¿Qué podría hacer yo aquí también? Esta lenteja la puedo pintar, si yo tengo témpera, la puedo pintar de amarillo. Le puedo poner escarcha, si yo así deseo. Si no tengo piola, por ejemplo, yo en mi caso no tengo piola. La verdad no conseguí la piolita. Pero yo tengo escarcha, entonces yo con escarcha voy a hacer lo siguiente. Ya van a ver lo que voy a hacer con mi escarcha. Aquí yo tengo mi escarcha dorada, no sé si la alcanzan a ver. No puedo usar escarcha dorada. Aquí tengo una goma para las escarchas. Entonces yo la voy a pintar en toda la línea. Ahí casi se me cae una estrella. ¿Cuánto tiempo tiene para hacer esa tarea? Tienen para subirla hasta el próximo día domingo. Mi, ¿puedes más hacer cualquier dibujo? Mi, lo podemos hacer el día sábado. Aquí lo pueden subir el día sábado. O lo puedo hacer el día sábado. Eso depende de usted. No, escarcha dorada será esta. Entonces aquí yo en la línea le voy a poner escarcha dorada para que se identifique. Lo que yo quiero hacer es que es diferenciar la línea. Mi, ¿cuál es la sílaba? ¿Qué sílaba es este? ¿Qué sílaba? Ahorita deberías estar haciendo dibujo. Fotográfico. Están preguntando eso. Están locos, como así en otra clase. En la clase de ahorita. Y ahí yo voy a ir regando mi escarcha para que se pueda notar, ¿verdad? Y así yo voy a hacer la diferencia de mi línea con escarcha. Adicional, yo aquí voy a rellenar en cambio de arroz porque yo quiero rellenar con diversas cosas. O también voy a hacer una nube. ¿Qué? 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 No sé cómo hacer el deber. ¿Cómo que no sabes si lo estamos haciendo ahorita? Sí. ¿Puedo hacer una nube con algodón? ¿Qué? 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 En la parte roja voy a hacer una nube. No. Y esa nube la voy a llenar de algodón. No, no. En mi casa del papel que tendré que utilizar para el algodón. Sí. Ustedes pueden hacer trocitos de papel y pegarla. ¿Ya les invito? Sí, pero no mucho, ¿no? Vamos a la tejer. Pues necesito para mí otras cosas. Bien, este es un pedazo de hoja, ¿verdad? Y este pedazo de hoja yo lo puedo hacer De la siguiente manera Yo voy a hacer Una especie de pompito Miren, entonces esto lo recorto como una nube Lo voy a cortar un poquito Miren, esto lo recorto como una nube para pegarlo Sí, no, a ver, voy a hacer esto Voy a arrugar el papelito Lo voy a arrugar así un poquito Y lo voy a hacer aquí abajo Como un pedacito aplastado Ustedes me pueden ver el resto Entonces yo pego Y voy a empezar a rellenar Pero de esta forma Con mi papel hecho como un pompito Así como una florcita Y voy a empezar a pegar mi papel aquí También lo puedo llenar de algodón Si yo quiero Y así voy a hacer diferentes texturas ¿Verdad? Voy a empezar a doblarlo Lo doblo Lo doblo a la mitad Y luego así Y lo pedo Trato de abrirlo un poquito Miren que hay que hacer una bolita del papel Si quiero solamente lo puedo hacer bolita Miren que hay que hacer una bolita del papel Y voy a seguir pegando hasta rellenar toda mi nube Y ahí te van a deciruz así Y ahí te van a limpiar loco Y ahí te van a ir a hacer logo ¿Puedo hacer la bolita del papel? ¿Quieres? ¿Puedes hacer bolitas? ¿Papel en servilleta? ¿Puedes hacer papel de servilleta? ¿Papel y luego luego bolitas? Yo estoy trabajando con una hoja, con una hoja que ya he utilizado incluso. Entonces yo estoy haciendo con una hoja de mi cuaderno. Si ustedes tienen papel de servilleta pueden hacerlo. Pero recuerden que pueden utilizar los materiales que ustedes quieran. ¿No? ¿No es que yo? Eso sería un desperdicio. Mis, voy a recortar la hoja que usted dijo y la voy a hacer bolita. Ya, mi amor. Ya, mi amor. Sigo echando goma. ¿Cuál es la sílaba de cenicero? ¿Cuál es la sílaba? Lo hacemos crudita, mis, porque ya lo tengo todo. Bueno, sí tengo bastantes de donde se escucha ayuda. Y miren. Desde cuando mi mamá se... Déjenme abrir la pantalla para verlos porque no los veo nada. Muy bien. Ella tiene diferentes texturas. Perfecto. Miren, la nube puede ser después de que usted quiera. Recuerden, chicos, que no es el dibujo que yo quiera. Es el dibujo que ustedes deseen hacer. No es necesario que lo hagan igual al mío. No, inclusive, si ustedes quieren, pueden hacer otro tipo de dibujo. Pueden hacer palitos. Pueden hacer un bosque. Pueden hacer... Yo puedo dibujar este. Dios mío, yo voy a dibujar un gato. Un gato, me parece perfecto. O sea, no es necesario que tengamos el... Y lo decoro. Y lo decoramos. ¿Le vamos a utilizar qué vamos a utilizar? Diversos materiales, nada más. Diversos materiales. Para poderle dar diversas texturas. Mi, mi, así... Mi, mi, ¿cuál es la sílaba de cenicero? No, ahorita no voy a responder eso. Usted debería estar haciendo dibujo, ¿no? Debería estar haciendo eso. Yo lo hago el sábado. Ah, y el sábado. ¿Y por qué ahora no? Si todos tenemos los materiales en la casa. Yo no lo tengo. ¿Y una hoja con una funda, algo? No lo tengo. Sí, mi, ¿qué es lo que? Mira, esta parte puede ser la mujer. Como usted quiera, mi amor. Yo no tengo por qué decirle cómo hacerlo. Usted lo puede decirte que quiera. Mi, puedes hacer tu dibujo del fuerte que desees. No es necesario que me digas cómo lo quieres hacer. Mi, de este parte puede ser la nube. Del fuerte que tú quieras. Mi, Yeli Ferra, de este parte puede ser la nube. Del fuerte que tú quieras. Y se puede hacer... ¡Difusa! A ver, chicos, les voy a ir enseñando. Este es como va quedando hasta el momento mi dibujo, ¿verdad? Ahí tengo mi sol, ahí tengo mi nube. Entonces, ¿qué más quiero hacer yo? Yo también quiero hacer abajo un árbol. Y el árbol, incluso yo voy a conseguir hojas secas. O hojas verdes. Para poder rellenar las hojas de mi árbol. Ya eso ya depende de cómo ustedes lo quieran terminar de hacer, ¿verdad? Ahora, como ya se va a acabar la hora, ya esto ya lo terminarán de hacer ustedes en sus casas. Con los materiales que ustedes deseen. El punto es que ustedes entiendan que vamos a trabajar con qué. Vamos a trabajar con diversos materiales para obtener, ¿qué cosa? Para obtener diversas texturas. Por ejemplo, aquí en el caso de que si yo toco mi nube, yo voy a sentir toda la textura del papel, ¿verdad? Yo voy a sentir que el papel es un poco áspero. Yo voy a sentir que el papel no es la misma sensación que la lenteja. Porque si yo toco la lenteja, la lenteja se siente mucho más dura, ¿verdad? Si yo empiezo a tocar la parte de la funda, es únicamente una suavidad. Estoy sintiendo algo muy suave, muy liso. Mientras que a mí la lenteja me produce una textura de relieves. Entonces, de esta manera vamos a terminar. Yo aquí abajo, ¿qué voy a hacer? Aquí abajo voy a hacer un árbol. Y la mitad de acá la voy a poner con hojas secas. Y la de acá con hojas verdes. Entonces, ustedes pueden hacer cualquier dibujo que les apetezca, que les guste. Cualquier cosa que les guste. A mí me gustan mucho los paisajes, por eso voy a hacer un paisaje. Entonces, yo mañana les voy a subir cómo quedará mi trabajo terminado. Para terminar este trabajo, para terminar este trabajo, ustedes pueden hacerlo hasta el día domingo. Pueden subir su tarea. Para que tengan tiempo de terminarla, ¿verdad? ¿Hasta cuándo pueden subir su tarea? Hasta el día domingo. Hasta el día domingo. Ahí está. Ya la asignación está creada. Ya la asignación está creada únicamente para que usted lo suba. Si lo termina antes, lo puede ir subiendo antes. Y ya eso lo termina un ratito en su casa. Sin la necesidad de que su papá lo ayude. Yo creo que es una tarea muy sencilla. Donde usted puede trabajar solo. Les voy a dar cinco, perdón. No, sí, unos diez minutos. Para que vayan, recojan sus materiales, limpien su lugar donde estábamos trabajando. Ya lo limpié. Se vayan a lavar las manitos, porque obviamente uno se ensucia de goma. Yo me ensucié de mercador y cosas así. Entonces yo también voy a lavar las manos, bien lavadas. Y volvemos aquí en diez minutos, para que tengan tiempo de limpiar. Limpiar todo lo que ensuciamos ahorita. Y así lo... Ya a mí, yo me voy a lavar las manos. ¿Ok? Vamos a recoger todo, para que nada los interrumpa cuando vayamos a la clase otra vez. ¡Sí! ¡Yami! ¡Ya se fueron todos! ¡Sí! Sí, ya me lavé las manos. Ya, ok. Recuerde que son diez minutos. Recuerda todo. Hola. Hola, muy buenas. Hola, Erick. ¿Quién me saludó? Yo, pues. A Adrián. ¿Qué pasó? Nada. ¿Y los demás? Dímelo. Todavía no llegan. Renaldo. A mí. Renaldo, creo que ya vino. Se fueron a lavar las manos. A ver, ¿quién más está aquí? Está Bárbara. Hola. Hola. Hola, Matías. Oye, Matías. 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 ¿Dónde? No estoy. Estoy en otro mundo. Oye. ¿Cuál es la sílaba de cenicero, güey? Oye, Matías. Oye, Matías. Oye, Matías. Dime, ¿cuál es la... ¿Qué hará? Miren, no se vea como fue. ¿Gracias? A ver. Tienes. Gracias.